Música Tu tengo yo que decirte lo que tu tienes que hacer Tu recuerda que cuando antes tu tenia mucho que este que tu le leia la taza Yo te ayudaba a leer la taza Y yo se le leia la taza Tu sabes que yo se leia la taza Y ahi yo me veo con dos cuerdas Música Viejo Viejo Si tu me me vas yo loco Si tu me me vas yo loco Yo loco Voy vieja Prende un caffé hay un caffetito esta yo Le me la taza y la me No me rito hay pezca que me la loco Dame un caffé No me rito hay un caffé 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 hay un caff Es que cuando uno se pone miedo, se duele todo el hielo. A mí no me duele nada. Yo soy de 15, jovencita. Yo me subo una mata de coco. Deja de estar hablando mentira. Que si tú estuvieras de 15, tú sabes lo que estuviera pasando. ¿Y tú qué lo aprenderías? Tú me dijiste algo. ¡Cállate la boca, viejo! Que yo tenía que llevarle paquetes a las niñas y no los llevaban desde ellas. Y que tú no sirves para nada. Tengo yo que decirte lo que tú tienes que hacer. Tú te estás pasando. A los hombres no se le da. Tú sabes lo que yo te hacía, mamá, de verdad. Te recuerdas que el pai tuyo tenía que quitarte de encima. Tú nunca he hecho tanto. Tú, 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 tú. Tú eres el que no me conoces a mí. Y además te comemos de así. Tú para levantarte. Mira, ya te caí una roqueta. Nunca he hecho tanto. Y eso que tú tienes ahí. Yo pensé que eso era la cabeza de Luidita. Pero eso era contigo que yo era así. Era contigo nada más. Esto era muy fría. Tú no levantas ni para morir. Tenías que estar muerto. Tú tienes que comprar una cosa de esa. Ya tú me mataste o no. Es contigo que yo... ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca, viejo! No. Tú no voy a colar, amigo. No voy a colar. No voy a colar. Pásame el café. Me voy a leer un numerito a ver si me saco la loto. Pásame este conecito. Espera, espera. Yo lo que quiero es que tú me leas la mano. Que tú leas la mano. Yo antes leía la mano. Ahora yo estoy leyendo la... La taza. La taza, sí, la taza. Espérate. No me pasas la taza. Yo... Yo estoy dura, viejo. Yo estoy dura, viejo. Yo me bebí un arenque esta mañana. Pana. Ay. Ay, hombre. Yo estoy... Ay, pobre. No lo sé, capito viejo, ay, diablo. No lo sé, capito viejo, ay, diablo. No lo sé, capito viejo. Coño. Paracho viejo. Míralo como camina y todo. Ya se va a adaptar. Tienes que comprarme otro lente. Ya con esto yo no estoy viendo nada. Ahí está, veo. No veo bien con estos lentes. El viejo. Ay. Me duele todo el cuerpo. Yo no aguanto los dolores ya. Mira ahí, mira ahí, mira ahí. Si ya está bien ahí, ya. Está bien. Ay, tu quiero que yo te deje la taza bien. Sí. Para jugar unos numeritos totales. No, no, no. Un lato que yo no quiero saber. Yo no quiero ser pobre. Estoy cansado de ser pobre. Ay. Vamos a dejarte la taza bien para ver si nos sacamos unos numeritos totales. Ay. Ay. Y la nietecita tuya que no la he visto hoy. La nieta mía se fue sin cabello porque tú te pusiste los cabellos de ella ahí. Ay, tú que estás hablando de parate ahí. Ay, Dios no aguanta los dolores machos en este cuerpo. Ay. ¿Qué es lo que dice? Sí. Viejo. Mira. Ahí se ve que tú estabas en los años 50 con una menorcita en el interior. Pero que tú sabías que yo no era fácil cuando era pobre. Viejo. Aquí saben estas tazas que quedamos pobres porque tú gastaste todos los cuerpos en la calle. Cierro de infierno. Mira. No te pases conmigo. Mira. Tú sabes que yo nunca he sido hombre así. Mira. Yo soy un hombre muy serio. Tú nunca has sido tan serio. La taza me lo estás comprobando. Mira, míralo tú mismo ahí viejo mío. Ahora bien. Espera, espera. ¿Dónde tú me conociste a mi? En el popoleo. ¿Y entonces? En el viernes del popoleo. ¿Y entonces? Por tú no puedes... A mí me llevaban las mujeres fuera y ya te conocí. Entonces tú no puedes esperar que un hombre que tú conoces sin te vacilas. Viejo, pero nosotros teníamos una ganancia en el banco de Vaninter. No, pero eso no tiene que ver. Tú sabes lo que pasó. Y no nos quedamos sin nada. No tenemos ni pa' el café. Y tú te lo gastaste dos con las menores. Bien, mira. Y eso que tú dices que yo no... Sí. Búscame una menechita para que tú veas. Que yo soy un hombre. ¿Qué lo hace yo? Así lo pongo. Ni con la bomba tú vas a ser nadie. Mira lo que te sale aquí, viejo. Ay. Ya no aguanto más las alaves que en este cuerpo, viejo. Tú no me has comprado la pastillita, viejo. Yo sí te la compré. Pero así te he hecho mi vida, bebé, y te la tú lo sabes. Tengo la mente mala. Si fuera la mente, no. Ay. Viejo. Viejo. Juegate este palecito, viejo. 40 con 50. A ver si compramos la pastillita, porque ya la nieta mía nos manda. 40 con 50. Viejo. Sí. No. Pero ahora yo estoy viendo ahí... Yo me estoy viendo con unos cuernos. Eso no lo dijiste tú. Ah, esos no son cuernos. Esos son 2 galones de agua. No me pego mal. Están jugando agua, esos son dos galones de agua, tú no sabes venir bien la taza. Son dos galones de agua. Esos no son galones de agua. Son dos galones de agua viejo. Veja mírame. Y ese hombre que está allá atrás, atrás de ti, mira. Ahí estoy yo, con dos calles. Estás tú y hay otro hombre ya. No, mira, eso es un mamá de coco. Lo que está atrás es un mamá de palma. Y esas son las ramas de los cocos. Señores, todas las mujeres tienen descanso. Y hasta las viejitas se defienden. ¿Qué dice? Vija, ¿es que fue lo que tú me dijiste que quería, vieja? Que yo no te pude escuchar. Diablo, pobre. Ya, ya. Ya no me voy a creer, ya. Ya. Ya no me voy a creer. Ya. 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 No la daña, ya la daña, ya. Ya, ja, ya. Graba a ella. Graba a ella, graba a ella. Uuuhhhhhh. Graba a ella porque esto ella no me deja. ¡Suscríbete!